Buenas tardes amigos, nos encontramos en su casa Oaxaca Bullies Con esta hembrita, hija de uno de nuestros mejores productores Armani Estamos haciendo este video para nuestro amigo del estado de Morelos Espero te guste la cachorra amigo Ahí puedes ver el tamaño de la perrita Comparándola con esta lata De Victoria Para hacer el comercial damos la marca Jeje